No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de tu alma. La sirena que dice que está volando el sol, un puerto que pida, grito, papa y calor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de tu alma. La sirena que dice que está volando el sol, un puerto que pida, grito, papa y calor. La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de tu alma. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!